El presidente del Congreso dice que reelegir al presidente Santos es una apuesta por la paz y un minuto para las víctimas. Vamos a acompañar al presidente Santos y vamos a lograr un truco en la primera vuelta presidencial. Así reaccionaron los senadores frente al anuncio, reeleccionistas. Yo veo que los demás candidatos no son gallos para dentro, son pollitos. Expertos constitucionalistas hablan sobre la importancia de la reelección en Colombia. Quienes son partidarios de la reelección dicen que hay una continuidad en las políticas. Avanza la ley para sancionar a conductores ebrios. Este último mes 45 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en todo el país. Cada persona cuando empieza a tomar trago debe tener claro que no puede coger su carro. Las senadoras se pronunciaron sobre el maltrato a la mujer y las críticas por la forma de vestir. Aquí nunca se le dice a un hombre que para que no se ha engredido tiene que vestirse de tal o cual manera. Senador Juan Manuel Galán anuncia la segunda fase de ley de atención integral a quienes consuman drogas. No se puede tener una licorera en cada esquina. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en las redes. Bien, para contar, espere, lo que le canta a este artista araucano a los hombres maltratados. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos con Yair Espiches Jiménez y quien es Pablo Maritza González Cepé. Así es, Maritza, y esta es la información más relevante para todos los colombianos, que se origina desde el Senado de la República. Una vez conocido el anuncio del primer mandatario de aspirar a la reelección, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, celebró esta decisión y aseguró que así se va a concretar el compromiso por la paz y por las víctimas. Carlos Higuita habló con el senador Cristo. El senador Juan Fernando Cristo dijo que el presidente Santos va a acabar con la guerra en Colombia y que esa es una razón poderosa para que la gente apoye su segundo mandato. A mí no me cabe duda que los colombianos votarán el mes de mayo, darán un mandato de paz contundente, concluyente al presidente Santos para que acabe con este conflicto en Colombia. Sostuvo que con el anuncio reeleccionista salen triunfantes las víctimas de la violencia. Con Santos, por primera vez, 5 millones de víctimas del conflicto han podido ser reconocidos, dignificados y están comenzando a ser reparados. Dijo que la unidad nacional está consolidada y que espera que haya una gran coalición por la paz de Colombia. Vamos a acompañar al presidente Santos y vamos a lograr un triunfo en la primera vuelta presidencial el próximo mes de mayo. Señor Cristo, tres razones fundamentales para que los colombianos salgan masivamente a apoyar en las urnas al presidente Santos en el mes de mayo. La paz, la paz y la paz. Las reacciones de los senadores nos hicieron esperar. N.S. Noticias consultó con ellos el anuncio del presidente Santos y la importancia para los colombianos. El presidente Santos ha logrado, ha logrado y ha logrado tener adelante un proceso de paz que merecemos los colombianos, los 46 millones de colombianos. Así que en mi sentido, nosotros que lo hemos acompañado, vemos con absoluto respeto y en el caso particular con simpatía la posibilidad de que el presidente Santos se reelege. Un presidente que tiene su reelección asegurada. Yo veo que los demás candidatos no son gallos para él, todavía son pollitos para llegar a pelear a la presidencia al señor presidente de la reforma. La verdad es que el partido liberal está apoyando hoy al presidente y está apoyando nuevamente a la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Hemos estado acompañándolo en todo este proceso en todos sus tres años y medios de gobierno. El presidente de las malas reformas, el de la reforma a la educación, el de la reforma a la salud, el de la reforma tributaria, no podrá ser quien se gane el concurso de las mayorías nacionales en la próxima elección. En la calle la gente también se refirió al tema de la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Aquí tenemos lo que la gente dice. La reelección es muy buena. Lo importante es ayudarle al país, que salgamos de las dificultades. Que si él no sigue en el camino de la presidencia, entonces el proceso de paz va a fracasar. Ah, muy bien, muy bien. Él ha sido un gobierno muy honesto. Él no se ha robado un peso. Juan Manuel Santos es un personaje grande de los grandes presidentes que tiene Colombia. Que no es lo que necesitamos los colombianos. Yo creo que es válida y debe tener la oportunidad de mirarse su reelección, más mirándolo desde el punto de vista sobre el tema de la paz. No me ha parecido una buena presidencia. Y no veo que no vea el progreso al país. Pero sí, es mejor que otros por ahí. La reelección en Colombia se instauró a través de un acto legislativo en el año 2004, bajo la figura de reelección inmediata, tanto para el presidente de la República como para el vicepresidente. Consultamos con expertos constitucionalistas sobre esta figura. La reelección se fijó en Colombia desde la constitución de 1886. Sin embargo, la carta del 91 la prohibió totalmente y solo el acto legislativo 02 del 2004 la revivió. Mediante ese acto legislativo se dispuso que el presidente, en ejercicio, puede aspirar, aun estando en ejercicio, a ser reelegido. Y que lo propio pasa con el vicepresidente de la República. Para estos expertos constitucionalistas, una de las ventajas de las reelecciones que permite al gobernante terminar la ejecución de su programa de gobierno. Quienes son partidarios de la reelección dicen que hay una continuidad en las políticas y que se le permite al elector volver a elegir a un gobierno con el que se siente cómodo. Para otros, la reelección es una posibilidad de proyectar o de extender el poder presidencial, que en Colombia es muy fuerte. Países de la región como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y el mismo Colombia ya cuentan con esa figura de la reelección. Apoyarla o no solo está en manos de los ciudadanos. En Bogotá, Carlos Higuita, NS Noticias. Cambiando de tema, el Congreso insiste en la rápida aprobación de una ley que endurezca las penas para conductores de riesgo. Las cifras son aterradoras, Marixa. Tan solo en el mes de octubre hubo más de 40 muertos y 162 en accidentes que involucraron borrachos al volante. A pesar de las campañas y de las sanciones que se imponen, la gente sigue conduciendo en estado de embriaguez. En el último mes, según cifras de la policía, han muerto 45 personas y más de 500 han resultado heridas. Cada persona cuando empieza a tomar trago debe tener claro que no puede coger su carro, que no puede siquiera pensar en prender su carro y coger las llaves. Cero tolerancia. En lo que va corrido el año se han presentado 401 muertos, 2.184 lesionados y más de 1.700 accidentes en todo el país. Los departamentos que más accidentes presentan son Huila, Cundinamarca, Nariño y Cazanare. Sería en verdad que tienen que darle un castigo por lo menos una condena a tres años, cuatro años. La cárcel es fundamental, la cárcel es fundamental para las personas que están infringiendo ese tipo de ley. Hay que quitarles el carro, que lo cogiera el estado y lo sancionara con algo que les duela. En el Senado se acelera el proyecto de ley que castigará duramente a los conductores borrachos. Hay un compromiso del Congreso de que esa ley se convierta, empiece a ser aplicada para la temporada de esta de Navidad. Tendríamos que aprobarla exactamente en un mes. Este proyecto de iniciativa parlamentaria se debatirá en las comisiones primeras conjuntas y antes de terminar la legislatura será aprobado. Congreso y gobierno continúan en el debate para encontrar la fórmula que reduzca sustancialmente los precios de los combustibles. En los más recientes ejercicios de control político en el Senado de la República se ha vinculado a la participación de sectores directamente afectados por los costos de la gasolina y el ACPN. Proteger a los consumidores es la prioridad. En eso coinciden el gobierno y el Congreso que trabajan por una estabilización de precios. Garanticemos al país que vamos a hacer una política estable, de largo plazo y que no responde únicamente a la coyuntura. Si hay voluntad política, este mismo año se puede dar la concertación y volveremos a tener precios de gasolina y precios de diésel de hace cuatro años, lo que sería un resultado importante. Hablar de un precio exacto es precipitado, pero se espera lograr una reducción cercana a los mil pesos por galón. Una nueva fórmula, que bajen los precios y los mantenga estables. Sin embargo, el Ministerio de Minas anunció una rebaja de 144 pesos en el galón de gasolina para el mes de noviembre, quedando con un valor de 8.365 pesos. Se espera que gobierno y Congreso lleguen a un consenso, que fije la nueva fórmula de precios de gasolina que entraría en vigencia a partir de enero del próximo año. Atención a esta noticia. Padres y madres irresponsables serán duramente sancionados por el no cumplimiento de sus obligaciones en la cuota de alimentos para sus hijos. Un proyecto de ley los incluirá en un registro de deudores con el fin de que cumplan con sus deberes como padres responsables. Ahora Cerna consultó con varios senadores esta iniciativa. Astrid Última, madre de dos menores. Su expareja no responde. Me toca ser de papá, de mamá, me toca estar pendiente de mis hijos, me toca... A veces mi madre me los cuida, a veces me toca dejarlos solos porque no puedo pagar que él me los cuide. Mariana, abuela de un niño de seis años, responde como padre y madre, porque su hija vio a luz a los dieciséis años. Cuando el niño se queda sin médico, pues hay que pagar la salud particular y pues alimentación y el colegio. El noventa por ciento de los casos son hombres los denunciados por paternidad irresponsable. Respondé por ellos así como respondieron por uno. Así no ellos respondieron por uno, no tienen que responder por sus hijos. Con este tipo de conductas que rayan en los tipos penales de inasistencia alimentaria y desconocimiento de derechos humanos fundamentales. Esto le ocurrirá a los padres o madres irresponsables. Todas las personas que tengan deudas por alimentos van a quedar registradas en Colombia. La rama judicial se va a encargar de hacer este registro y va a ser un registro público. La novedad en este proyecto es que al deudor de alimentos se le crean limitantes para la venta de activos y se le obligará a tener como beneficiarios a sus hijos. La próxima semana se realizará una jornada nacional contra el maltrato a la mujer. A propósito de las denuncias por violación y declaraciones por su forma de vestir, la Comisión de la Mujer del Senado se pronunció al respecto. Yo les digo. Un apoyo total a las mujeres dieron a las senadoras frente a los maltratos y abusos y hasta por la crítica por usar minifaldas. Manifestación de nuestra sociedad sobre eso, de rechazo, y eso nos llena de alegría. Aquí nunca se le dice a un hombre que para que no sea agredido tiene que decirse de tal o cual manera. Que nosotros tengamos todo el derecho de ponernos la ropa que queramos, no la vamos a seguir poniendo. Y eso no da en ningún momento para que un hombre nos falte respeto. Creo que es una sociedad enferma con una mente muy machista que hay que empezar a trabajar culturalmente con la educación, con el respeto. Es una falta de respeto contra la dignidad de la mujer, es una falta de sensatez y es una falta de control. Este tema en particular, así como la defensa del derecho a una vida libre de violencia, será abordado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer el próximo 25 de noviembre en una audiencia pública en el Congreso de la República. Esta es una buena noticia para Cúcuta porque tendrá agua potable las 24 horas del día, gracias a la gestión de toda la bancada de Norte de Santander en el Senado, para que el Gobierno Nacional y Ecopetrol financiaran el acueducto. Con una inversión que supera los 330 mil millones de pesos, Cúcuta y su área metropolitana contarán con servicio de agua permanente durante las 24 horas. Hay una parte financiada por parte del Cometrol con cerca de 180 mil millones de pesos, un aporte que hace el Gobierno Nacional de cerca de 100 mil y los 40 mil millones que coloca el Gobierno Nacional a través del Sistema General de Regalías. El megaproyecto que contó con el respaldo del Presidente del Senado, estará terminado en el 2017 y beneficiará a más de 1 millón 200 mil personas. Y hoy podemos decir con absoluta claridad que hemos tomado una decisión que asegura el suministro de agua potable para la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. Así las cosas, Cúcuta y su área metropolitana verán garantizadas agua durante los próximos 50 años. Creo que hay que resaltar la voluntad también del señor presidente del Congreso, que ha sido constante trabajando en esta tarea. Antes de finalizar el año, el presidente Juan Manuel Santos estará en la capital norte santandereana firmando el Compe del Agua para Cúcuta. Crear un fondo en la Alianza del Pacífico conformada por Chile, Colombia y Perú es uno de los objetivos de una iniciativa aprobada por la Comisión Segunda del Senado con el fin de viabilizar proyectos entre estas naciones. La senadora Miriam Paredes explicó que será un total de 250 mil millones de dólares los que formarían parte de este fondo dirigido a ejecutar proyectos entre los países de la Alianza del Pacífico. Harán estudios de los diferentes proyectos en los que los países puedan compartir muchas experiencias. Los proyectos que se llevarían a cabo están dirigidos a fortalecer el comercio, la integración y la cooperación de asuntos institucionales. Y habilizar proyectos que nos permitan la unidad con los otros países que hacen parte de esta alianza. Con la aprobación de este fondo se contribuirá al principal objetivo de la alianza que es convertirse en una plataforma de integración económica y comercial. El senador Camilo Sánchez analizó la situación actual del campo con miras a generar soluciones integrales para tan vulnerado un sector. Dejar de lado los subsidios y conseguir una política agropecuaria integral es la apuesta del Partido Liberal. Estamos viendo de cómo podemos tener un tipo de cambio competitivo para que las exportaciones del sector, por ejemplo, cafetero, frutas y todo esto que se ha hecho con los nuevos estados de libre comercio puede ser una realidad. El senador Camilo Sánchez afirmó que el sector agropecuario no puede seguir siendo la cenicienta del presupuesto nacional. Le dejamos recursos suficientes en el presupuesto nacional, pero vuelvo a decir, no puede ser simplemente con subsidios que vamos a defender el sector agropecuario. El despojo de tierras y los avances de la ley de restitución fueron debatidos por expertos en Bogotá. El gobierno denunció que hay carteles que se quieren apoderar de grandes cantidades de tierra. A pesar de los obstáculos en restitución de 6 millones de hectáreas a sus legítimos propietarios, el presidente del Senado dijo que la ley va por buen camino. Por su parte, el superintendente de notariado y registro denunció que tras el despojo de tierras, al parecer hay un carrusel de abogados. Nos hemos detectado 65 formas de despojo de carácter jurídico. Eso tiene que haber unos abogados detrás que conocen muy bien la forma de encontrar cómo despojar jurídicamente a los campesinos, al Estado. Tras un año de la implementación de la ley que reconoce a los adictos como enfermos y no como delincuentes, se hizo un balance entre el autor de la ley, el ministro de Salud y el programa de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. A pesar de que la ley ha venido funcionando, la preocupación raíz en que Colombia está pasando de ser un país productor a un país consumidor de drogas. Un poco más de 200, 230 mil personas vulnerables sujetos de consumo de sustancias situativas o en situación de abuso. Sin embargo, para el senador Juan Manuel Galán, la drogadicción debe ser tratada como un asunto de salud pública y en ese sentido está orientada su ley. La bondad principal es abrir la posibilidad real de que el sistema de salud les brinde tratamiento de rehabilitación para salir de su problema de adicción. El senador Galán admitió que los menores de edad están empezando a consumir alcohol desde los 11 años y por esta razón presentará una segunda fase de la ley para regular este tema. Es decir, no se puede tener una licorera en cada esquina, no se puede tener esas expediciones de licor abiertas las 24 horas. Las regiones con el mayor consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol son el eje cafetero Antioquia y Bogotá. N.S. Noticias inicia hoy una nueva sección para destacar la gestión de los legisladores. A continuación, lo que dicen con el senador Luis Fernando Duque. Luis Fernando Duque, senador antioqueño, miembro de la Comisión Sexta del Senado, en su segundo periodo como senador ha trabajado por la educación, infraestructura avial y la defensa de las víctimas de accidentes de tránsito. Esta ley de infraestructura va a permitir entonces que las autopistas de cuarta generación de dobles calzadas que le van a dar toda la posibilidad de competitividad a nuestro país y de comunicar las ciudades internas o capitales con los puertos colombianos tanto en el Atlántico como en el Pacífico. De ser reelegido, dice que trabajará por los maestros universitarios y usuarios de telefonía móvil. Colocando para los estratos 1, 2 y 3 la gratuidad de la educación pública, técnica, tecnológica y universitaria. Agradecemos a nuestros tuiteros las respuestas a la pregunta de la semana. Y les preguntamos sobre las negociaciones de paz entre el gobierno y FARC. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta a un año del proceso de paz, ¿cree usted que este va por buen camino? Fueron las siguientes. Arroba Omaira Río Ortiz. Es poco lo que sabemos, pero confío en que vaya por buen camino. Tengo fe y esperanza en el presidente tanto. Arroba Salud John. Si sanamos heridas y entendemos que la paz es necesaria para construir una vida mejor, entenderemos lo mucho que ha avanzado. Arroba Castro Carmona. El carro del proceso de paz avanza y eso es bueno, pero las llantas de la derecha van por fuera de la línea blanca aún. Participe en nuestro sondeo semanal. ¿Cree usted que las centrales de riesgo deben reportar a los padres que incumplen con la cuota alimentaria? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Les recordamos que en NS Noticias ustedes nos pueden escribir sobre los temas que les interesan y además participar a través de arroba senado govco en la pregunta de la semana. Y entonces ahora veamos lo que trinan los senadores en la red. Arroba Efraín Cepeda. Colombia debe continuar reafirmando su veranía sobre el articielago de San Andrés y Providencia. Aún existen posiciones por fijar en nuestra defensa. Arroba Juan Lozano. Pinzón acusa a las FARC. De la calle duda a Pinzón. Las FARC regañan a de la calle. Santos calla. Las FARC ríen. Colombia sufre. El terrorismo sigue. Arroba Mauricio Liscano. Ni Guadalupe. Me haces mucha falta. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liobano. La Comisión Segunda debatió de nuevo el ascenso de los miembros de la fuerza pública. Esta semana fue la presentación de sus hojas de vida. Unos estudios o un análisis que tiene el tiempo debido suficiente para examinar las hojas de vida de los candidatos a generales. La Comisión también se reunió para aclarar la situación por la violación del espacio aéreo por parte de aviones rusos y la decisión del fallo de la A. Hemos recibido conocimiento de si este miembro de las fuerzas militares rusas fue llamado a calificar servicios, fue retirado de sus fuerzas. Nos parece que este hecho no se ha aclarado. Por iniciativa del senador Antonio Correa se hará un debate a la alcaldía de Bogotá debido a la situación del pandillismo en la ciudad. Es verdaderamente preocupante. No debemos tolerarlo porque se convierte en un caldo de cultivo hacia grupos al margen de la ley. El senador Carlos Nino Barriga le entregó una condecoración a una alta funcionaria del Estado por su aporte a la construcción de país. Hoy recibe usted, doctora Franco, con gran aprecio, la orden del Congreso de la República en el grado de caballero. Estoy feliz de poder colaborarles y prestarles servicios al país. Los límites de Colombia no son cinco sino once. Así lo explicó el senador Manuel Bilhue. Quiero decir a Colombia que también limitamos con Costa Rica, con Nicaragua, con Honduras, Haití, República Dominicana y Jamaica. Esta semana con sus cuatro hermanos un artista araucano nos visitó para cantarnos esta canción. Hoy es tu maltratador, el ser más bello que mi Dios nos regalara. Es para ti mi canción, como un rechazo desde el fondo de mi alma. Ya es hora que alguien se diga frente a frente unas palabras. Ni más ni menos. Es una canción para los hombres maltratadores. Si ellas nos dieron la vida, ¿por qué tú quieres matarla? ¿Por qué utilizas tu fuerza para herirla y maltratarla? Soy Azucena Llébano. La próxima semana más temas para contar. Los invitamos el próximo domingo a las siete y treinta de la noche por el canal institucional a ver nuestro programa. Tiene la palabra. Muy bien, y hasta aquí la información. La próxima semana los invitamos a formar parte de una nueva emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. La próxima semana los invitamos a formar parte de una nueva emisión.